La Fiesta de Navidad Felicitarle ahora queremos Con tono de emoción Que pasen un feliz año Les deseo de corazón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a dejar Y el jibarito cantando Baile de felicidad Se acerca la Navidad A todos nos va a dejar Y el jibarito cantando Baile de felicidad Aunque usted no quiera Les vengo a cantar Y a felicitarle con voz de alegría Yo traigo armonía a su santo hogar Que yo traigo armonía a su santo hogar Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a dejar El jibarito cantando Baile de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a dejar Y el jibarito cantando Y el jibarito cantando Baile de felicidad 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 a todos Un veinticinco les dio Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde PCB La luz del mundo llegó Alegripa nos da en la Navidad Y a todos deseamos Y a todos deseamos Mil felicidades Esta es una época de paz Así es que viviéndanse señores A sus amistades lleven vino Y a sus enemigos lleven flores Alegripa nos da en la Navidad Y a todos deseamos Mil felicidades Yo les aconsejo A mis hermanos Que con el rico Tengan cuidado Y pasarán Muchas navidades Con sus familiares A su lado Alegripa nos da en la Navidad Y a todos deseamos Mil felicidades No olvidemos nunca Las costumbres Que aprendimos de nuestros abuelos Dicen que bebemos Pues beberemos Dicen que bailar Pues bailaremos Ahora A bailar cariño Y esto sigue Y esto sigue Hasta el otro año Báil 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 Pues queremos panachear Para saludar a todos Es la alegre Navidad Tengan las puertas abiertas Pues queremos celebrar Con villancicos y aguinaldos Es la alegre Navidad Alegre venimos Pues queremos panachear Para saludar a todos Es la alegre Navidad Queremos arroz con dulce Lecho, pasteles y ron Para celebrarlo todos Y el sabroso chicharrón Pues amo Alegre venimos Pues queremos panachear Para saludar a todos Es la alegre Navidad Ahora Epa Y hablando de jamón Te aclaro que este no es winicorón Esto es El Gran Combo Pa' gozar y bailar Pa' gozar y bailar En Navidad Y dice el coro Alegre venimos Alegre venimos Para barrio Navidad Pues queremos panachear Para saludar a todos Es la alegre Navidad Tengan las puertas abiertas Tengan las puertas abiertas En la alegre Navidad En la alegre Navidad Yo le pido a Dios Esta es Navidad Mil felicidades A mis familiares Y le ruego a Dios Por la humanidad Gloria en las alturas Y en la tierra paz Los niños que esperen A los reyes magos Ellos siempre vienen Con muchos regalos Y en el año nuevo Tan espiritual Todos rogaremos Por eterna paz Ahora Se acabó la monja Y viene la salsa La salsa en Navidad Y la leche y rey Sí Se escuchan los ritmos Ay de la noche buena Y a la gente se llena De felicidad A gozar señores Después de la cena Ya baila la bomba De la Navidad Ay, ay, ay Vamos a gozar Ay, ay, ay En la Navidad En el año viejo Seguimos la fiesta Y a las doce Juntos Se decide Ríen de alegría Lloran de recuerdos Y en el año nuevo No sé qué traerán Ay, ay, ay Vamos a gozar Ay, ay, ay En la Navidad Oye, la cantera Que quema Que quema Que quema Feliz Navidad Oh, para la vivienda Allá Esta Navidad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Señoras, están invitados A este rico rumbo Le pondré cosita buena Ay, qué rico el vacío Esta Navidad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Invitaré a los cantantes Para que canten el coro También invitaré a mi amigo A mi amigo yo motoro Y es el trombo Sabroso De Willy, ¿no? Esta Navidad Vamos a gozar Esta Navidad Vamos a gozar Oye, sabrosito Vamos a bailar Vamos a cumbachar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Que yo quiero bailar Vamos a bailar Ay, yo quiero gozar Vamos a gozar Un bitumbadito Vamos a bailar Esta Navidad Vamos a gozar Para gozar Vamos a bailar Oye, vamos a bailar Vamos a gozar Esta rumba buena Vamos a bailar Esta Navidad Vamos a gozar ¡Oyelo mamá! ¡Vamos a bailar! ¡Calme lo que vuelan acá! Ha llegado el nuevo día, desde el valle a la montaña, y brilla los ruines señores, con sus canticos de amores, y siendo con alegría, ¡le lo le lo lai! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Ay, de San Juan a Ponce, voy pa' Mayagoy! ¡De San Juan a Ponce, voy pa' Mayagoy! ¡Y de allá a Pajardo, cantando también! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Ay, desde Cerro Gordo, ya vienen bajando! ¡Desde Cerro Gordo, ya vienen bajando! A beber al río, ya vienen gozando, ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Panamá la patria mía, ¡le lo le lo lai! ¡Pueblito de mis amores, ¡le lo le lo lai! ¡Para ti son mis canciones, y al cantar con alegría, ¡Tú le cantan con alegría, ¡le lo le lo lai! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai! ¡Oye bien su cantante, ¡le lo le lo lai!